Tremenda lección pues la cantante María José ayuda a una abuelita perdida con demencia senil a llegar a su casa y conmueve a los cibernautas El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Una luna tropical, una noche especial La cantante María José documentó todos los videos que publicó en redes sociales de donde ella se encuentra con una adulta mayor Que aparentemente tenía demencia senil y necesitaba llegar a su casa Sin duda uno de los gestos más nobles es ayudar a las personas que lo necesitan Esto es el caso de la cantante María José que no dudó por un solo instante en echarle la mano a una abuelita Que desorientada deambulaba por las calles en espera de llegar a una dirección Apenas la alcanzó para apoyarla Se dio cuenta de inmediato que tenía demencia senil Por lo que no la soltó hasta que no tuvo más remedio Todo lo documentó para que la apoyaran en redes sociales y darle seguridad a la mujer de la tercera edad Después se supo que efectivamente la señora llegó a su casa y que ya estaba sana y salva en su hogar Así fue la historia de la cantante María José que no dudó en ayudar a esta persona Pasando casi todo el día tratando de ver que llegara esta señora a su casa Encontramos a una señora en la calle que está perdida Dice que se llama Leticia Este, déjenme me bajo porque Es que la vi pasar y se me hizo muy raro, la verdad Y estamos aquí otra vecina y yo Y quiere llegar, dice que a Chapultepec Entonces, a ver, ¿por qué no le dice a los amigos de aquí cómo se llama? No, es que no, 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 no tiene por qué hacerse Estoy diciendo que quiero salir de aquí, ¿no? Dígame en el conde Es que no, o sea, yo, yo Usted dice que el taxi me ayuda con un taxi, ¿no? Y ya con eso Con un taxi yo le llamo y ya con eso A que la lleve a la calle de... Oigan, pues ahí voy atrás del taxi Este, lo que necesito que me ayuden es Bueno, ahorita vamos a ver si cuando llegue a la calle de Lieja Pues alguien le abre a donde ella dice que vive, ¿no? Porque dice que sí vive su marido Ella dice que se llama Laura Álvarez Álvarez y apellida el marido Entonces, si no Entonces necesito alguien de Chapultepec O de esa delegación que me ayude Con la policía, este, el DIF o algo así Denme un teléfono, a ver, aquí en pregados le hablo Por favor, help Aquí sigo, siguiendo al taxi Ahí estoy Voy manejando, por favor Si vieron a la señora loca que se le cierra, soy yo Ay, excuse me Voy siguiendo un taxi Ups Ok, familia, estamos echando una sopita La señora, la señora Laura y yo Este, ya llegaron a ayudarnos para que la lleven a donde sea pertinente ¿No? Este, de repente se desorienta, habla sola Este ¿La madre? ¿La carne? Sí, ahorita le... ¿Quieres que nos traigan la carne? Ahorita que te traigan la carnita, sí Bueno Ahí vamos, ahí vamos Tengo la bendición de que ya tenemos a varios ángeles aquí Que nos van a ayudar Pero pues le están diciendo que la van a llevar a un albergue Pero ella no quiere porque dice que tiene su casa en Pantitlán Entonces si hay alguien en Pantitlán que la reconozca Porque primero decía que estaba aquí en Chapultepec Y aquí pues no estaba Tienes demencias enil, obviamente Y lo que me dijeron es que no puede No podemos obligarla a que se vaya a ninguna institución si ella no quiere Entonces ella no quiere Este, dice que ella vive en Pantitlán número 2 En la calle 2 Pantitlán calle 2 Número 36 Este Y pues no No quiere ayuda, no quiere asistencia Y no podemos obligarla Entonces dice que va a tomar un camión Ahorita Este Y que se tiene que ir Y este Y pues no No la puedo obligar Le dije que por favor se fuera al albergue Este Que no Que ella no sirve a ningún albergue Que ella tenía una casa Y pues No puedo hacer nada No podemos hacer absolutamente nada Ya le dieron Pues todas las existencias Toda la ayuda Está aquí la policía También tratando de ayudarla Y pues no Este Pues todavía No quiere irse Entonces pues Estoy tratando todavía de convencerla Para que por lo menos la lleven en la patrulla a su casa Y no quiere Dice que no quiere que subirse a la patrulla Que ella se va en su camión Y se acabó Oye Leti No quieres que te lleven en la patrulla a tu casa Y así te vas bien cuidada con la señora policía Mira que guapa La poli Ella Y es mujer Es mujer igual que tú y que yo ¿Cómo ves? ¿No quieres que te lleve ella? Que te acompañe ella? No de verdad ¿Por? ¿Por qué no quieres que te acompañe? Cuidado ¿Dónde vas a agarrar el camión Leti? Leti ¿Dónde vas a agarrar el camión mi amor? No ya no quiere Ya no quiere hablar Ya se puso Leti ¿Dónde vas a agarrar el camión? Aquí ¿Aquí? Ahí les va La señora que está subiendo Tiene demencia senil Y no quiere que la ayudemos Este Dice que vive en calle 2 en Pantitlán Yo le dije que le ponía un taxi hasta su casa Pero quiere agarrar su camioncito Entonces Si alguien Vive por ahí de calle 1 Calle 2 Pues ahí se las encargo Porque no quiere ayuda Mi Leti Ya Te vas en tu camión ¿Ok? Ya te encargué Con todas esas personas Van a Pantitlán Ya les dije que cualquiera que vaya por ahí de calle 1 Calle 2 Te ayude mi amor Dios te bendice mi vida Que no te pase nada ¿Ok? ¿Me prometes? Cuídate ¿Ok? Ay Dios mío de mi vida Ok familia Estamos echando una sopita ¿Verdad? La señora Laura Y yo Este Ya llegaron a A ayudarnos Para que la lleven a donde Sea pertinente ¿No? Este De repente se desorienta Habla sola Este La carne Si ahorita Quieres que nos traigan la carne Ahorita que te traigan la carnita Si Ya vino la asistencia médica La están valorando Ya le tomaron la oxigenación Y está bien Pero pues Le están diciendo que la van a llevar a un albergue Pero ella no quiere Porque dice que tiene su casa en Pantitlán Entonces si hay alguien en Pantitlán Que la reconozca Ahí les va La señora que está subiendo Tiene demencia senil Y no quiere que la ayudemos Este Dice que vive en calle 2 en Pantitlán Yo le dije que le Ponía un taxi hasta su casa Pero quiere agarrar su camioncito Entonces Si alguien Vive por ahí de calle 1 Calle 2 Pues ahí se las encargo Porque no quiere ayuda Si Yo sé que no tendrían que ayudar a nadie Pero El día que ustedes tengan su edad Y se les vaya la onda Espero que se encuentren a alguien Como yo Que la ayudo Nada más me voy a despedir de ella Mileti Ya Te vas en tu camión Ok Ya te encargué Con todas esas personas Van a Pantitlán Ya les dije que cualquiera Que vaya por ahí de calle 1 Calle 2 Te ayude mi amor Dios te bendice mi vida Que no te pase nada Ok Me prometes Cuídate Ay Dios mío de mi vida La policía Maravillosa De la Ciudad de México De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Nos ayudaron todo el tiempo Yo le quería pagar Un taxi a Pantitlán Y no quiso La policía Una policía mujer Le dijo que la llevaba A su casa Y no quiso Y no la podíamos obligar O sea Aunque tenga demencia senil No se podía obligar A las personas A la ayuda Entonces Ella no quería ir a un albergue Ella decía que quería ir a su casa Y pues Este Lo único que Le ayudamos a hacer Fue a subirse al camión A Para que llegara A Pantitlán Cuando Llegamos al camión Este Me ¿Cómo se llama? Ah, le dije a todos los que estaban haciendo cola Que se las encargaba Y me despedí de ella Y lloré Obviamente Y pues nada Estoy Estoy súper sensible Sí Quiero llorar todo el tiempo Este Gracias a la gente que me ayudó Y Y espero de verdad Que la gente En este En En Pantitlán La lleve La lleve a su casa Les dije Yo sé que no es su obligación Este Ayudar a las personas Pero De alguna manera Algún día nosotros vamos a ser Esos viejitos ¿No? Y esperemos que no tengamos demencia senil Cuiden a sus viejitos Cuiden, cuiden, cuiden a sus viejitos Este Este día me tocó el corazón Espero que esté bien Pues nada Esperemos que Que todos En 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 este país Tengamos un poquito de Empatía Y que se nos quita el miedo De ayudar Porque eso es lo que todo el mundo me decía ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cómo crees? ¿Vas sola? Pues sí, güey ¿Qué hago? Entonces Es lo único que me lastima ¿No? Que Que ayudar cueste tanto trabajo Por la situación de inseguridad Pero bueno Ya les chillé Ya me voy Me voy a ir a abrazar a mi hija Y mañana no voy a ir a la escuela Porque vamos a Gritar A la selección A ver qué cosas hacen Pero bueno Adiós No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y compartir nuestro video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!